Ese gallo roquero, te dice a ti, que te quiero. Ahí está la presentación de los chiripitiflauticos sobre los que no disponemos del título del disfraz, pero parece que podríamos llamarlo gallo, por ejemplo, o algo así. Lo disponemos en la relación que la Comisión de Fiestas nos ha facilitado. El director es Fabio Hernández Rodríguez, son 40 componentes, el diseño es de Jorge Álvarez, y ensayan a la calle Alejandro Sioranescu. Vamos a ver a estos Elvis Presley medios gallos, o algo así, que son tanto chicos como chicas, como el resto de las burgas infantiles. Estos son los penúltimos, como decíamos, ahí están colocándose, están llegando a los sitios donde van a interpretar sus dos canciones. Primero, seguramente, el pasacalle, luego serán esas dos interpretaciones, más la despedida. Ahí están los distintos ayudantes echándoles un cabo a todas estas miniaturas de personas. Y ese hombre que está ahí con una camiseta negrita y medio calvito es nuestro compañero Carmel, que es uno de nuestros iluminadores, pero que durante el periodo de carnaval se dedica también al asunto del sonido, con esa empresa que se encarga de sonorizar todos estos espectáculos, que se llama Ciclos. Bien, aquí estamos en directo, hemos escuchado unos pitos de la gente, pero no sabemos exactamente por qué, porque pasar, pasar, aquí no ha pasado absolutamente nada. Ahí está el hombre que antes nos mandó un beso, que se ve que también es el responsable de las voces de los chiripitiflauticos. Ya lo aprendí a decir, ¿no, Ale? Ya lo de chiripitiflauticos me sale bien. Sí, 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 ya te sale chiripitiflauticos, pero bueno. Chirri, claro, ya lo decimos antes por lo de rechupete, ¿no? O por lo de chirrido o algo así. ¿Sabes una cosa? Tenemos aquí un componente de los mamelones. Venga, salúdalo, hombre. Salúdalo. Componentes de los mamelones. Tú eres el raico, ¿no? No. Ahí la. Ahí la, ¿eh? ¿Y tú eres? Yo él. Él me dijo, me ha mandado aquí, me mandó a mi... ¿Se me está oyendo? ¿Ahora? Ale, ¿si se me está oyendo? Pues sí, ¿si te está oyendo? Sí. Pues claro. Ah, es que parece que no. No, no, pues sí, pues sí. Él me dijo, a mí me ha mandado aquí un componente de Canal 7, un ayudante. Y yo no sabía nada, pero si él me dice que lo ha mandado aquí, ahí me va a caer lo que quiere salir por Canal 7. Sí, no, además, de todos modos sabe una cosa, Ale, que ellos son de los más que se lo merecen, sin duda, porque son los que sufrieron el inconveniente que no tenían un porqué. Pero bueno, en principio fueron los que no pudimos emitir a todos nosotros porque teníamos esos problemas térmicos que gracias a Dios se solventaron. Vamos a escuchar al director de Chiripitiflauticos, Fabio Hernández, que ha presentado a la Murga y que además se dispone a dar los toques de entrada oportunos para que comience ya de inmediato el pasacalle para este carnaval 1996. Chiripitiflauticos en directo a Plaza de España, va a decir. Recintos verial de Santa Cruz de Tenerife a las 11, casi menos cuarto minutos, menos cuarto de... o menos 15 minutos de la noche en las Islas Canarias. Por lo que hemos calculado, pues será aproximadamente a las 12 y media, una de la madrugada cuando salgamos del recinto ferial, porque así lo necesitará el jurado para la película. Vamos a escuchar. Nacuerdo que la música empieza a sonar guay, 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 guay Los Chiripitiflauticos están empezando a cantar. Hijo de rockero con mi fiesta, mi plumas, mis peinados, mis sonidos y mucha marcha y lo único que busco es hacerse sonreír. Porque soy, soy, soy Chiripitiflauticos en carnaval. Soy, soy, soy un soñador Porque yo soy, soy, soy un chiri Porque soy un chiri piqui flautico Solo quiero que te animes y empieces a cantar Otro carnaval es y por fin estoy cantando What you what it, what it, what you what it Porque yo soy feliz que todo el mundo lo que quiera hacer Anímate y disfruta y únete a mi marcha Levanta el asiento y sigue mi compad Olvídate de todo que por fin ha llegado el carnaval Porque soy, soy, soy un chiri piqui flautico del carnaval Soy, soy, soy un soñador Soy, soy, soy un chiri porque soy un chiri piqui flautico Solo quiero que te animes y empieces a cantar Recuérdate pronto que la música empiece a sonar What you what, what it, what it, what it Los chiri piqui flautico están empezando a cantar Mi pico de rockero con mis crezas, mis plumas, mis peinados, mis sonidos y mucha marcha Y lo único que busco es hacerte sonreír Soy, 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 soy un chiri piqui flautico del carnaval Soy, 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 soy un soñador Soy, 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 soy un chiri porque soy un chiri piqui flautico Solo quiero que te animes y empieces a cantar San Navar Presentación de Chiri piqui flautico Dirigido por Fabio Hernández Rodríguez 40 componentes Luciendo este diseño de Jorge Álvarez Que es una mezcla entre Elvis Presley y un gallo Ahí están los chicos y las chicas De Chiri piqui flautico Con esos golpes de voz que estamos escuchando de la afición Ale, ¿qué? ¿Qué te pareció la presentación? ¿Bien? Sí, Alexis, mira, tenemos aquí un pide que es un calloneo Mira, el pide este, ¿en qué morgue estaba? Es en Los Rebeldes Sí, pues, este pide da el tono de una forma súper rara A ver A ver, da el tono, por ejemplo, ¿de qué canción vas a dar el tono? El pasacalle ¿Cómo era el pasacalle, en realidad? Vale, pues, ahora lo va, el tono, ¿cómo lo da él, eh? Ese es el tono A ver si coincide con el de los Chiri piqui flautico Venga No sé A ver, Alexis, Alexis Bueno, te vamos a escuchar a la directora, espérate Y se dedicamos a todos ustedes ¿Cuál era tu chiste? Ya lo han oído, es el primer tema en concurso Dedicado a todas las personas que, aquí y en casa, a través de Canal 7 Observa Nos quedamos con sonido, escenario Vale Adelante Pues bueno Vale Y ahora no ha sido Y acá sonando Un día más se ve perfecta Y un amasco al toco No me levantó Mirar colegio Me da terror, pero la pesada de mi madre, me dice Lolo, despiértate, que te hace tarde. Mira que el micro, si no te apuras, vas a perderlo, lo vete y lávate los dientes, salme la cara y peinate, porque es martirio, todos los días, aguanto el rollo de mi madre. Cope al desayuno, galletas y pan, mamá que estoy muy gordo, calla niño y come ya, coge la maleta y procura estudiar, adiós mamadita, adiós vete ya. Y en el micro pasan cosas, la verdad que son graciosas, unos ríen y otros lloran sin parar, hay que se quitan los mocos, otros que se tiran pedos, regañizas a los coches al pasar, y el que regañizamos con pedo, risa y alboroto, el ambiente en el micro es genial. Nos pasamos divertidos, el chofer está aburrido, con una cara algún día acabará. Y llegamos al colegio, a la fila a formar, y en el pompis, a la chica, pellizcamos al pasar. Cuando toca la clase de gimnasia, nos ponemos morados, los ojos se nos estallan. Pues hicimos un pequeño agujero, para mirar a las chicas cuando entran y se cambian. Marilu está muy bien, Rosa Mari es preciosa, y sabe que en placa estás. Ana gorda con una foca, y se linda no ve azul. Marilu, tiene un par de melones, que no hay su velado, que aguante esos zurrones. Ya es la hora, ya es la hora, de ir al comedor, No senta alguna diarrea, sé por qué le explico yo. Los botajes son espesos, y al gato le pueden dar, la vuelta hacia abajo. El helado se quedará, la carne dura y quemada, no la pueden masticar, y hasta el cuchillo se dobla. ¿Cuándo la vas a cortar? ¿Cuándo la vas a cortar? Entonces todos los días, todos los días igual, trácanos en el almuerzo, trácanos al que vendar. Es un patio surreal, pero gracias te le das, a papá y a mamá por quererme educar. Los queridos somos hoy, hombres mañana serán, y el futuro del país en nuestras manos estarán. Gracias papá, gracias mamá, por todo lo que haces conmigo. Hoy soy un poco fin, algo traves y bastante ruido. Gracias papá, gracias mamá, yo soy así. Primera interpretación de Chiripitiflauticos en el concurso de muros infantiles 1996, son las 11 casi menos 5 de la noche en las Islas Canarias. Vamos a escuchar ahora a su director, que va a dirigirse a los presentes de un momento a otro, suponemos que a presentar el segundo tema, para de inmediato dar paso a la despedida, y finalmente abandonar el escenario de este centro internacional de ferias y congresos de Tenerife. Para, por último, además, escuchar a través de Canal 7 del Atlántico, en directo a esta hora, como decimos, casi las 11 o las 5 de la noche, escuchar disfrutando de una buena cervecita, bien fresca, como ven ustedes en sus imágenes, de la actuación de Triqui Traquitos, que serán los responsables de concluir este concurso de muros infantiles. Se ven ustedes al responsable de los arreglos musicales, de los Chiripitiflauticos, que está en este instante dando instrucciones a los pequeños, que están simpáticos sin duda con esos lentes oscuros, esas gafas de sol, y con esos pedazos de patillas que les dan ese aire característico de los años 60, 50, 60. A lo del bisprete le llevamos, y además mezclado con gallo, que queda al final como muy emparentado y muy simpático. Son las 11, como digo, a los 5 de la noche, seguimos con ustedes, llevándoles el carnaval hasta sus hogares, mañana lunes, día 5, hoy nos quedamos con el domingo, día 4, y ya vamos a empezar a disfrutar de los últimos casi ya, casi 60 minutos de este domingo, en el que hemos estado desde poco después de las 5 y media de la tarde en directo. Una vez más aprovechamos esta ocasión para insistir en nuestras disculpas, humildes disculpas, a todas las personas relacionadas con la Murga Los Mamelones, que fueron los primeros en actuar, y que por causas ajenas a nuestra voluntad, de las razones técnicas, problemas técnicos que tuvimos que solventar después de comenzar ya el concurso, no pudimos emitir su actuación. ...de un concurso de muras infantiles vistas por un niño pequeño. Vamos a escuchar, como oyen ustedes en voz de director, Fabio, de los Chiripitiflauticos, vamos a escuchar las aventuras y aventuras desde el concurso de muras infantiles, visto desde la óptica de un niño pequeño. Un niño o una niña, como los integrantes de Chiripitiflauticos, que ya inician de esta forma el segundo tema en el concurso. Este es mi segundo año y me encuentro muy triste y no puedo comprender que a las muras infantiles no le den la importancia que deben tener son las labrantes, son el negocio y a las pequeñas las pequeñas patas. Pues si no fuera por esta cantera que año tras año viene a concursar, seguramente no habría concurso de muras adultas en el carnaval. Y los culpables de este gran depresión en esta adulta que ahora les nombro fueron los de la comisión de fiesta que ya hace un año nos maltrató. Pues organizó sin pensar nuestro concurso que fue un desastre y ahora les voy a contar o si nos reventaré. Y también algo muy triste es que ciertas muras solo podrán vuelan a niños muy grandes que ya tienen mil goces y a la milibán. Y qué me dicen de las niñitas que ya hasta usan el wonderbrak pues si me dicen que esto continúe más nunca un niño podrá ver cantar. Esto parece la tercera fase de las burgas grandes de la burga grande pero esta me da controles de alguna forma la historia que año tras año está ocurriendo que el robot justo es solo para niños no para la gente que ya es mayor. lo mío lo que hay que ver que por un premio se nos engañe pues cierto si le colará a su padre pa' cantar y también en el concurso detrás del escenario no paro de escuchar vengan a aplasten a todas pues solo por los premios deben de cantar con esta adulta la que lo dice y lo que enseñan está muy mal pues con su rollo enfrentan a niños uno contra otro solo por ganar porque no coge se tapa la boca y así en mi concurso reina y a la paz luchemos todos contra esta persona que no es la burla que a los piques que somos niños y no militares no es una guerra que es carnaval pues si nos permiten verán unas a otras nos cantaremos así vamos a parecer juntas adultas sin crecer el año pasado vimos una burlada nuestro concurso duraba hasta las tantas que es frío hasta los huesos ya me llegaba y aunque no somos adultos y no tenemos que trabajar al día siguiente tengo que ir a clase y yo a estudiar y a la burla los rebeldes la maltrataron en la final de la grande se congelaron pues cuando acabó el concurso ellos cantaron pero quien fue gracioso que esta idea se le ocurrió no tiene ni sentimientos ni un poquito de corazón ya estoy cansado que este maltrato que se nos hace el carnaval es como un niño pidiendo a gritos un poco más de justicia y otra es hora pa' yo cantar pa' que nos interesemos como la base del carnaval si en la burla sigo yo no es por lo que te canté no es por lo que te canté es por cosas de verdad que yo ahora te diré cantar a papá y mamá a este pueblo tan genial esperando que al final a todas han de premiar solo por participar ¡Giripitifláuticos! ¡Giripitifláuticos! en el carnaval 1996 ya han concluido su segunda interpretación las aventuras y desventuras en un concurso infantil visto con la óptica o desde el punto de vista de los pequeños y pequeñas ahí está la afición tocando palmas y como ven ustedes ya van quedando algunos huecos libres y no es porque las murgas vayan siendo menos interesantes cada vez no es que sencillamente son las 11 en punto de la noche en ese momento estamos en directo como pueden ustedes comprobar y mañana hay que trabajar y hay que ir a clase los que estudien y en fin que hay que descansar y todavía tenemos que escuchar y disfrutar de la actuación también de triquitraquitos y después esperar el tiempo que sea necesario esperemos que no sea muy largo sobre todo por los niños y las niñas tendremos que esperar el tiempo necesario para saber cuál es el veredicto de el veredicto el fallo del jurado que tendrá que colocar tres premios de presentación tres premios de interpretación y y ojalá que lo haga desde aquí lo deseamos de verdad algunos premios de a modo de accessit en los dos apartados y así y todo a no ser que sea más de un accessit en cada uno de los apartados va a haber un mínimo de cuatro murgas de las doce participantes habría en todo caso un mínimo de cuatro murgas que se quedarían absolutamente sin premio y es algo realmente lastimoso pero bueno en cualquier caso estamos hablando de un concurso y en los concursos pues ya se sabe que se gana o se pierde pero a fin de cuentas estamos hablando de pequeños y pequeñas que que no no tienen necesariamente porque estar angustiados ni pasar malos momentos que seguramente lo harán si no llevan algún premio porque entre otras cosas no entienden porque no se puede ganar siempre o porque a su murga no les ha tocado nada en fin pero bueno vamos a dejar los los debates filosóficos para otro momento en el que correspondan y vamos a saludar otra vez Ale ¿dónde estás? ¿dónde estás metido? estoy aquí ¿dónde? aquí ah ya te veo ya te veo ¿y qué? tengo aquí un aficionado de los pitapitos pues venga que salude a alguien de los pitapitos si tú quieres saludar a alguien de los pitapitos saluda a mi madre a mi padre y a los que me estén oyendo te veo un vacilón porque está todo el rato que si lo sacas es que si lo sacas pues hay un problema que no puede salir por la cámara ahora mismo por lo menos no porque no tenemos la cámara está en el escenario no pero igual sabemos que es un aficionado de los pitapitos pues venga que nos hemos encontrado a poco perfecto bueno pero porque a lo mejor estás en otra zona mira y tenemos a mi también me gustan los pitapitos a esa chica también le gustan los pitapitos ¿cómo se llama? ¿cómo te llamas? Jessica otra vez ah Jessica sí que ya me lo dijo antes ¿verdad? Jessica otra vez ese es el apellido otra vez ¿no? sí sí tenemos aquí un un chico que se está sacando el burgado ¿cómo que se está sacando? que se está sacando el burgado el burgado estamos hablando de radio burgado no ¿no? no 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 que se está sacando el burgado un burgadillo sí sí pero estamos mirando si lo vienes de las fosas nasales sí 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 es el bueno bueno le dejamos yo con la canción ¿no? venga vamos vamos a verla vale vale a ver cómo se despiden pita perdón pita pito chiri chiri pitifláutico chiri pitifláutico del escenario es Carnaval 96 venga no m pita pita y pita qué iphone ü processing vense vense Este gallo que te canta y con este canto me voy ¿A qué ha terminado? Ha terminado nuestro show Este gallo que te canta y con este canto me voy Ha terminado, ha terminado nuestro show Este gallo que te canta y con este canto me voy Bien, pues así se despiden del Todavía no terminamos Y con este canto me voy 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 Gracias por ver el video